Música Oh, y aquí vienen todos los leones Aquí con sus carlancas Con sus carlancas de hierro, ¿verdad? Esto es una cosa Son súper cariñosos, ya veis Están con las típicas carlancas Para si tienen un encuentro con los lobos Porque al lobo hay que darle presión con la potencia de los perros Que lleven siempre los perros la doble metida No que haya un bache y hay que meterle la doble No, que tenga potencia y que den estera Porque ahora hay bastantes lobos Hay muchos más lobos que perros Ahora esta defensa que tengo yo Para los lobos que se ven Pues no es, tendría que tener alguno más Estoy criando unos cachorros Para que la reala vuelva a coger un poco de punto Porque ahora ha bajado Porque se han quitado dos grandes ¿Cuántos tienes ahora? Ahora me payasó con ocho ¿Ocho? No sé, pero por ahí ¿Quieres tener más? No, con ocho vale Porque los lobos hay mucho gasto de pienso ¿Y qué estabas contando antes de Nos ibas a contar La historia de Que has estado ahí en Perilla Y el lobo Que sí, que estuve en Perilla Y es el único sitio Que he visto que los mastines A lo mejor no había la fuerza suficiente Para que los echaran a presión de ahí Porque había un bebedero Que yo también le he hecho la culpa al bebedero Que había un bebedero en todo el territorio Que había Tenían que ir los perros a beber agua Y el lobo Y claro, el lobo venía a agua A beber agua Y los perros cuando venían al agua Pues ya estaban cogiendo el rastro Y poniéndose nerviosos Y dándole la carrera Que tenían que darle todos los días Claro Porque el lobo Es más Bueno Es más vivaracho que los perros Y si puede Es más inteligente Que no dejas de coger Porque Entonces por si cogen a un lobo Pues Y más en el tiempo ese del verano Que crían Que crían los coquillos Esos que crían Y si no hay quien los cubre Pues Pues a lo mejor es el fin de ellos Claro Me has dicho la palabra presión Puedes extenderte exactamente En explicarnos Dar presión a los perros Digo yo Es cuando dan presión Cuando llevan potencia Y llevan Y hay más fuerza que los otros Y dan la presión Más fuerza que la manada de lobos Claro Porque Aquí ahora está todo pelado Según lo ves Como el fuego Pero Pero en aviones Por ejemplo Que allí es donde se ve La potencia de la potencia De los perros Que hay monte Bueno Infinito de hectáreas De lo que hay Allí Y allí cuando se meten En el rabero Los he visto el otro día Bueno Tuve un combate ¿El rabero qué es? El rabero es Mucho monte junto Que a lo mejor Mira 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 Para allí Hay un montón de hectáreas Que hay Ahí Todo de monte Ahora está quemado Pero En papelilla No hay eso Y en aviones Tampoco Y Donde estaba Tuve el combate ese Que Bueno El encuentro con el lobo Fue a las 2 de la tarde O por ahí Tú solo lo ves Los perros Como trabajan Y ya Y después Andan atrás del lobo Andan atrás de una cierva Andan de tal La cierva Le corren un poquito Y ya la dejan Pero luego Como saben Que es su enemigo Tiene que darle caña Para que no arrime El ganado Ni a un kilómetro Claro Y te lo encontraste Allí al lado No Al lado mío No Yo vi los perros Como yo estaba así Con el ganado Y ves Porque vas observando Siempre Porque el pastor Va Joder El pastor Que Como lo tiene Como si queramos Como una cosa Que Bueno No lo normal Ven acá Hombre Quieto Estabas diciendo Que los perros Los tienes Pues Que vas con ellos Que estás Que sé Cuando van a una cosa Van a la otra Y aquel día Fueron al lobo Pero por el día Nada de poco Normalmente El lobo Hasta acá Por la noche Más Y qué pasó Pues al final Nada Que los llevaron Para arriba A presión Y nada más Si Lo corrieron Camino arriba O monte arriba El monte Le costó Un buen rato Para que te voy a decir Que no Alejarlo Alejarlo Sí A mí me gusta Animarlos mucho Cuando Cuando estoy Así que veo Que están dando presión Y que la presión No cede Digo pues Ahí hay fuerza mayor Y aquel día Por ejemplo Me arrime allí Porque podía Y los animo Y yo quedo muy contento Con animarlos La verdad Es eso Cuando quedaste contento Es con el resultado Sí Con el resultado Que luego No lo has vuelto a ver Por las proximidades No De momento No Bueno Ahora que te cambia Lo que voy a decir Mira Estaba en aviones El ganado Vino ayer para aquí Y a lo mejor El cambio ese Pues ya Cuando vuelvan Ya se ha ido De Ya se ha ido Por otro lado De la zona Claro Porque el lobo Si no come aquí Tú tranquilo Que aquí no Y por eso Me es de la pena Tener perros fuertes Porque si le dan presión No queda lobo Por ahí Más Más que se va A otro lado A ver si coge Coge punto Exacto Porque eso Es como todo Si tú vas A un sitio Que no tienes Escapatoria Échate para acá Está bien ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Este es un cachorro Tiene todavía costumbres de cachorro Son gigantes Esto tiene una altura impresionante ¿Has visto? De aquí De aquí hasta las patas ¿Qué me dirás? ¿70 centímetros esto? No, más, más, más Este Cerca de 80 Sí, sí, sí Una cosa que no he hecho nunca No, no Pero yo Siempre digo Tenía que haber traído el metro Y tal Pero Total ¿Ves? ¿Este cómo se llama? ¿O ésta? Lo llamo Turco Cenizo Este perro Se llama Turco Turco Precioso, precioso Un precioso ejemplar ¿Qué es lo que se llama? El Turco Tener un poco de punto al coger La perra se llama Turca Muy bonita, muy bonita Está muy nerviosa con las demás Con la gente aquí Le hacemos las fotos correspondientes Sí, sí Oye, no pesa nada, eh Isidro Isidro, me tienes que decir una cosa ¿Por qué la perra tiene las orejas así? Porque se las cortan así, creo Ah, tú ya la compraste así Sí, sí, yo ya me la había dado ¿No pesan? Bien gordos, ¿estás? ¿Cómo lo verás? No sé cómo te desengañas Pero... Vamos, Lande, coge las fotos de Héctor Que ya sabes que algún día cuando venga ya no están todos Tendré que espaciarlo por ahí ¿Cuántas semanas tienen? ¿Cuántas semanas tienen? ¿Una o dos? ¿Cuándo nacieron? ¿Cuándo nacieron? ¿Cuándo nacieron? ¿Cuándo nacieron? Sí El día 28 de... Tranquilo, está muy bueno Lande, escucha, no hable que si no nos entendemos, eh Tú observas, mira Nacieron el día 28 de febrero No, de enero El día 28 de enero El día 28 de enero, ya lo he dicho mal Tienen Tres semanas y algo Casi cuatro semanas Dile algo al fotógrafo, al Ander, anda ¿Qué te parecen Los cachorros? Vamos a ir con el equipo ya, hombre No solo al Ander Este es joven y guapo, ni lo digo Y los demás también Son todos hombres puros Mira, el más parecido al padre es ese Oye, este no está ladrando nada Este no, no, no Si te ladra ya de chiquito, no lo cojas porque Pero aquí voy corto, digo yo siempre Los vidos que hago Y los vidos caseros ¿Y el padre? El padre es de De Rantanel No, 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 no es este reto A veces que no sale En todo el mundo se lo llevaba en el ritmo Se intentó Con uno Y fue un cojito No puede ser padre El padre era Mastín. Sí, sí, y es Mastín, que está más allá de Paco. Son buenos perros. Tienes que ir a hacer una entrevista también a Paco. Sí, ya le he dicho yo a Paco. Este tiene mucho miedo. A ver, Isidro, sorpréndenos. ¿Cuál le tienes preparado para ti? Yo para ti le tenía que ir. Aunque se me han vuelto los colores. Esto se parece más a la perra. A mí me gustan más parecidos a la perra. Vale, vale, pues, venga. No, no, pero ¿qué opinas tú? ¿Qué es el que sale? Bueno, yo sé que el que sale es el que vale. Es más perros que tal y... Nació el 28 de enero. Si te gusta como la perra tienes eres. Veis la preciosidad. Son los futuros Mastines que van a pastorear en el rebaño de Isidro de Olmillos de Castro. Ya veis como nos habla. No es un ladrido, es una preciosidad de perro. Veis la orejita pequeña, característica de la raza. Su madre es Kangal Turco. Eso verdaderamente no tiene ninguna trascendencia. Es muy semejante al mastín leonés. Son perros de pastor, de pastoreo. Es una preciosidad. Veis el cráneo. También es corto. Es oscuro. Es oscuro porque su madre es oscura. Y el padre pues también tendría una misma... Probablemente sea oscuro también. Su padre era... Está pastoreando ovejas en Manzanal del Barco. Escucháis la voz. Se ve bien. Bonito. Lo dejamos con sus hermanos que tienen destino. Todos van destinados a alguno que los quiere. Ay, como hay que querer a los perros. Hay que querer a los perros, amigos. Bueno, un gran día aquí que hemos pasado una preciosa mañana en Olmillos de Castro, aquí con Isidro, que es uno de nuestros pastores favoritos. Y que volveremos a sacar en sucesivas entregas cuando vaya con las ovejas al pueblo este cercano aquí a Olmillos, que se llama Isidro, ¿cómo? ¿El paraje? Sí, el paraje. ¿La soldana de la iglesia? La soldana de la iglesia, pero es en el pueblo ese... O mejor, el rabero del campo. O el rabero del campo. O el rabero del campo. Que el rabero es donde hay muchas encinas y muchas cosas. Y donde el lobo come las ovejas. Y donde el lobo aparece, y si se descuida al pastor, que se ha descuidado, le come las ovejas. Bueno... Muy bien, muy bien puesto eso. ¡Hambre! Isidro, si no llega a ser porque hay lobos estos perros, no existiría. O sea, que todo tiene su parte por social. Todo tiene su historia. Luego, si no existiera, lo teníamos que traer, inventar.